Música ¿Cómo la ven pasando? Yo pensé que con tantos viajes y a la altura no nos iba a afectar tanto Pero como siempre, si uno no se atreve te quedas cómodo en tu casa sin ningún mal de altura ningún dolor de espalda no pasas hambre, nada Pero no ves estos paisajes hermosos ¡Lindos! ¿Las ves? Esta es mi tierra Así es mi Perú Esta es mi tierra Durante su recorrido por la cordillera de la viuda van a encontrarse con hermosos paisajes a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar Lagunas de distintos colores nevados y una gran diversidad de aves Es por eso que es necesario que hagan las pausas necesarias para disfrutar del paisaje Música En los extensos kilómetros que recorren el territorio de la cordillera de la viuda se pueden observar inmensos espejos de agua que van marcando el límite entre Lima y Junín Así como la laguna Kiulacocha que vemos aquí hay varias más que descansan al pie de la cordillera Música La inmensidad de las lagunas no es solo lo que vemos sino también el paso de las ovejas y alpacas pastando en sus riberas Aquí los animales aprovechan los pastizales naturales para alimentarse Mientras que los viajeros como nosotros admiramos su imperturbable rutina La magia de estos paisajes hace que el frío se disipe e incluso olvidemos la altura El aire puro y los azulados reflejos en las lagunas pagan el esfuerzo Pero es la geografía en conjunto que sin duda nos cautiva Música Lo interesante de la ruta de hoy es que estaremos en tres provincias del Perú Partimos del límite que divide Lima y Junín y ahora nos dirigimos a la provincia de Pascu donde estaremos visitando el bosque de piedras de Guayay El plan es regresar a Junín antes del anochecer Vamos a ver si lo logramos Música 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 Para llegar a Guayay se puede ir por la carretera de Canta o la de Guaral Las increíbles formaciones rocosas y paredes volcánicas hace que sea un magnífico destino para practicar escalada En los últimos años han creado varias rutas con distintos niveles de dificultad Desde las más complejas destinadas para profesionales hasta rutas para principiantes como nosotros Vamos a probar Música Música La escalada es un deporte que desafía la gravedad y es por ello que antes de lanzarse a la aventura es esencial ir guiado por un profesional y oír bien sus conceptos Nosotros tenemos la suerte de tener a Diego con el que hemos practicado escalada antes y constantemente nos motiva a seguir conquistando nuevas rutas Música Música Che, berengue Che, berengue Nos vemos arriba Diego Nos vemos ¿Cómo estás Diego? Bien Me relajado ahorita Música 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 Cobra, cobra Música ¿Está bien? Sí, sí, está bien, está bien, gracias De nada, te salió a la vida Te salvaste la vida Música 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 Es mi turno, Diego me espera arriba y le voy a hacer más rápido que él Música Música Nos vemos muchachos, nos vemos arriba y quiero ver a todos todos Música Bueno, vamos a ir cada uno como cree conveniente Música 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 Voy a descansar Escalar este tipo de terreno es un buen ejercicio para quienes se inician en esta actividad No tengo aire me siento como viejito Música 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 Sin embargo hoy encontramos que el mayor reto es enfrentarnos a la altura ya que el nivel de exigencia física es bastante fuerte Música 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 Terminamos con la escalada de hoy ahora si nos vamos a explorar el bosque de Guayay Música El gran guardián del bosque de piedras Alcibiades nació aquí en Huaychicayán y conoce cada rincón como la palma de sus manos Además es una de las personas más hospitalarias que hemos conocido Ya llegamos, estamos a 10 años Hoy nos va a guiar a través del bosque de piedras y nos va a mostrar toda la magia escondida Música Música En este bosque Acá el centro de la reunión es Cristo El que nos une es Cristo En donde está la cruz de la madera simbólicamente está enterrada el corazón de Cristo Lo que quiere decir que a todos nos une por esa filosofía cristiana Como que te llegan las energías buenas Te llenas de energía buena Porque todo está lleno de cuarzo Música Como nos cuenta Alcibiades esta es una importante zona energética Y para recibir toda esa poderosa energía hay que situarnos dentro de este círculo y llenarnos de pensamientos positivos Así que aquí vamos Música Ahora que estamos recargados seguimos a Alcibiades a dos de sus lugares favoritos dentro del gran bosque de piedras Música Huaychicay se encuentra a 40 kilómetros de la ciudad de Cerro de Pasco Desde hace millones de años el viento y el agua han erosionado las piedras dándoles curiosas formas que imitan las siluetas de personas y animales Aquí podemos ver un sinfín de formaciones rocosas que van desde el elefante la llama hasta el perfil del ángel perfectamente delineado Como dice Alcibiades para verlos solo hace falta un poco de imaginación Música Una vez más nos vamos con la enorme satisfacción de haber conocido un lugar único en el mundo Es increíble lo pequeño que nos podemos sentir ante esta maravilla de la naturaleza Pero además de estas milenarias piedras volcánicas lo que hace que este lugar sea tan especial es la presencia de Alcibiades sabio guardián del bosque geológico más grande y alto del mundo que con cada historia y el cariño inmenso que le tiene a su tierra nos transmite su fuerza Acción 5, 4, 3, 2, 1 Acción Hemos salido del bosque de piedras y hay un pequeño desvío en medio de la carretera para ir hacia Pumpu Ya les voy a contar ya van a ver que vamos a encontrar ahí Hemos llegado a Pumpu antiguamente poblada por los Chinchaycochas y por su ubicación este era un lugar perfecto para el cruce de caminos que iban hacia la selva hacia la costa hacia el sur y hacia el norte y lo que vemos aquí es un ushnu una pirámide ceremonial de la época del incanato ¡Muy bien! Desde aquí podemos ver la cordillera Waiwash al fondo y aquí no más el bosque de piedras de Waiyai podemos ver la gran extensión que tiene porque a pesar de que vemos cada roca pequeña en realidad acabamos de estar ahí y son gigantes desde Pumpu tomamos el camino que nos lleva hacia el poblado de Pari uno de los más antiguos centros campesinos del distrito de Hondores en la provincia de Junín para llegar bordeamos el lado Chinchaycocha también conocido como Lago Junín apenas nos acercamos al lago vemos unas cuantas parihuanas andando tranquilamente por las aguas estas son solo algunas de las aves migratorias que se han adaptado al clima gélido de la puna llegamos a Pari en 1612 se creó el centro poblado San Pedro de Pari y esta iglesia construida hace más de 500 años ha sido declarada monumento de la nación ahora sí vamos en busca del lugar perfecto para admirar uno de los ecosistemas más productivos del Perú estamos en el lago Junín el lago desde donde nace el río Marañón y hemos venido aquí no solo para ver las ovejitas y las vacas sino la gran diversidad de aves acuáticas que se encuentran en esta zona llegamos a Tarma con un poco de luz aún lo que es bueno porque eso nos dice que vamos a descansar bastante y ya hemos bajado como mil metros hasta más entonces tenemos más oxígeno vemos más verde y no hace tanto frío porque nos hemos estado congelando ahí arriba ¿cómo se sienten de llegar a Tarma amigos? maravilloso gracias hemos cumplido con nuestro itinerario de hoy con éxito nos espera una antigua casona colonial enclavada en un rincón de la serranía del valle de Tarma la Hacienda Santa María el día de hoy hemos pasado del frío intenso de la cordillera de la viuda a un clima muchísimo más cálido aquí en Tarma ahora vamos a descansar en la Hacienda Santa María que no solo es un hospedaje muy acogedor sino también guarda historias muy interesantes y las vamos a conocer en el próximo programa ahora descansar y relajarnos nos vemos mañana Chau 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 chau